Mira, ya viste Bane? Te está dando de comer Mira, mira Un muchacho, mira Ah, su vida ¿Viste como le hizo? ¡Ahhh! ¡Bravo! Oye, y Maxi, ¿dónde está? No sé, Baleza. ¿Quién sabe dónde se quedó con tu papá? Ay, pues ya se perdieron Ay, se perdieron Sí Pero ya lo prohibieron, ¿no? Ya, ya lo prohibieron Se viene, viene Chimi Ahí va, ahí va Mira, mira, mira su bolita Hola, Baneza No, no nos vaya a mojar el teléfono, Baneza Ya se fue, ya se fue con Con el muchacho que le da de comer Ay, qué bonita Me está pasando el muchacho Mira, 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 mira Está en el molto A ver si no lo cojan A ver si no los cojan O sea a ver si no los cojan Se ve corriendo, mira, 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 mira como el le hace, Vane. Vanessa, no me hagas de los pelos. Wow, Chimmy. Vane le hace los pelos. Todavía no. A ver como le hace, Vane. Parece pingüinito. Como le hizo. Tu madre. Pero cuando nos quiere sacar fotos a nosotros, nada, Chimmy. ¿Qué tal a los animales? A ver, donde... Ah. Sigue, sigue, sigue. AHHHHH! Como le hizo. no nos va a despertar a la mucosa no se marea al revés no se marea al revés no tío, así son los delfines ahí le da su premio, ¿verdad Vane? mira su comida, mira su alimento oye, podrías salir tan mejor que los delfines se están brincando ya se van parate y córrele por favor ya se fueron ya se fueron Chimmy ya se van a ver 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 ya se van a ver